¿Qué tal amigos? Antes de empezar quiero darles las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse y darle like al video, ahora sí, empecemos. Extrañamente Media Pro no quiso enviar las imágenes que aparecía la agresión de Fale a Rodrigo, no había pasado ni media hora cuando el Santiago Bernabéu ya había entrado en cólera. Desde la grada se vio una forma muy clara la manifestación de agresión de Fale a Rodrigo, que merecía su respectiva roja. Mientras tanto en el palco, tras el estrundido, todos giraron a ver la televisión para ver la repetición de la jugada, pero ni rastro de ella. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver que Media Pro no haya pasado una simple repetición? Sí, tiene que ver mucho. Media Pro es la encargada de suministrar las imágenes a los espectadores a nivel nacional e internacional, pero también es la encargada de enviar las imágenes a los árbitros del bar para analizar la jugada, sean fuera de juego, agresiones o posibles penaltis. Pero resulta que Media Pro simplemente mandó dos imágenes, de las cuatro posibles, porque una jugada puede tener hasta ocho tipos de ángulos, y simplemente enviaron dos. Y ustedes me dirán, ¿qué intereses puede tener Media Pro para no enviar todas las imágenes al bar? Pues tiene que ver con su propietario, Jaumen Rowe, íntimo de la puerta, socio balista del FC Barcelona. En cualquier democracia del mundo, sería un conflicto de intereses gravísimo, pero aquí en España es como tirar una piedra y que todo el mundo te esté viendo algo habitual. Fue gracias a las redes sociales que a través de captura de pantalla, por lo que el escándalo le dio la vuelta al mundo, de lo contrario hubiese quedado en el limbo hasta después del partido. Sin más nada que decir, me despedo.